Dana Paola se presentó en el Auditorio Nacional. Estuve viendo imágenes que subían desde mi socio y querido amigo Alejandro Gou, entre muchas personas. Qué buen espectáculo, qué voz tiene mi Dana Paola, qué bárbaro. Y qué resiliente es, porque todo lo que le... Qué bonita palabra, explícanos qué es. Amo decirlo, amo decirlo. Pues es alguien que se sabe recuperar de las calamidades, ¿no? Rápidamente. Resiliente. Básicamente, eso es la resiliencia. Ay, pues hazte copas, mi carnal. Por eso, por eso, exactamente. Y la verdad es que creo que Dana lo hizo muy bien. Anoche le falló el audio. Recordemos que hace unos días se abrió la ceja y salió toda vendada. Y luego tuvo que suspender San Luis Potosí. Tuvo que suspender porque no estaban listos su equipo, el escenario y demás. Y ayer, pues dijo, pues voy a improvisar. ¿Tú no crees que es un poco culpa de ella querer ser productora y querer ser todóloga y entonces de repente tener que armar el espectáculo, ella hacerlo y aparte producirlo? Yo creo que sí. Yo creo que es zapatero a tu zapato. Bueno, pero no es que ella esté jalando los cables. Contratas a gente que es la que se supone que sabe hacer las cosas. Pero una persona que ya tiene la experiencia de la producción, pues sabe a quién contratar. Igual no se sabe. Está en un momento de, siento yo, de complejidad emocional. Totalmente. Entonces creo que a lo mejor bajarle tantito para alivianarse. Pero yo creo que también ella de decir, estoy en mi mejor momento. Ahorita es cuando tengo que apretar, presentar un gran show para terminar de afianzarse como la mejor. Porque hoy por hoy, de su generación, y que me perdone mi Beli, me parece que Dana está por aquí. Es más artista Dana Paola, pero es más estrella Belinda. Pues yo, yo ya lo pondría en duda. Sí, no, 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 no. Vela, mira Vela. No, a mí me parece maravilloso. La gira Éxtasis le sigue jugando malas pasadas a Dana Paola, pues además de que hace unos días terminó con un ojo morado tras su primer concierto en Guadalajara, anoche en el Auditorio Nacional, enfrentó fallas técnicas que la obligaron a improvisar por casi 20 minutos sobre el escenario, con tal de no quedarle mal a su público. ¿Qué no está saliendo? ¿En serio? Sé que suceda, pero... Pues eso es un show. Ok, ¿qué pasó? Se fue la secuencial. Venga, pues vamos a improvisar. ¿Qué pasó? ¿Seguimos? ¿A tu lado? Oigan, ahorita me traen un palo santo, ¿no? No. Me están diciendo que había tiempo porque no sé qué sucedió, amigos. Auditorio Nacional, una noche más épica en este Éxtasis Tour. ¡Díganme, amor! Que te vayas a m*** lo que diga, de gente allá afuera. ¡Amor es amor y que nadie se venda! Igual me encanta que hayamos tenido este problema técnico porque estoy teniendo un momento muy personal con ustedes. Abajo del maquillaje traigo un ojo morado porque lo di todo. Para mí, la depresión por la que he pasado, la ansiedad por la que he pasado los últimos meses, años, me ha enseñado a que necesito abrazarla. Para aprovechar el tiempo, la cantante incluso rindió un homenaje a Capela al príncipe de la canción, José José. Una vez solucionado el problema, Dana complació a su público con sus mejores temas como Mala Fama, El Primer Día Sin Ti, oye Pablo, sodio, agüita y éxtasis. Al exterior del auditorio, fanáticos la esperaban con la intención de saludarla y expresarle su apoyo. Siempre la quieren tirar, pero ella siempre sabe salir adelante, los de Televisa. De todos los conciertos que ha ido de Dana, fue como que el mejor. Por cierto que también captamos a parte de la familia de Dana Paola, entre ellos su hermana Vania, su sobrino Iker, a su suegro Néstor Daniel Hoyer y otros quienes la acompañaron en este evento. Dana salió acompañada de su novio Alex Hoyer y su inseparable amigo Rulz, sin hablar con la prensa. Dana, felicidades. ¿Cómo estás? Felicidades, Dana. Felicidades, Dana. Un auditorio, ¿cómo te sentiste, Dana? Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Pues Dana no quiso abrir la ventana. Oye, pero fíjate, imagínate, Dana, esta mujer que es actriz, cantante, exitosa, triunfó en España desde niñita y dice que ha sufrido ansiedad y depresión. Pues muchas jóvenes, muchas personas dejaron jóvenes. Yo creo que todos, Peter, ¿tú no? Sí, yo no. Sí. Mucho mi paxí. Ah, pues por eso. Bueno, pues por eso. Pero lo importante es hacer lo visible. Y realmente te pones a pensar que qué bueno que lo diga para que sí, que hay jóvenes que están pasando por cosas difíciles, emocionales y que vean que una mujer como Dana Paola, que es tan joven y tan exitosa, también ha sufrido. La salud mental, hay que ponerle mucha atención a la salud mental. Es como cuando te duele el estómago, ¿qué haces? Vas con el doctor y te medica. Pues lo mismo con la salud mental. Vas, ¿no? Para que te traten y te pago al sesión. Es que la gente cree que eso es para locos. Claro, pero no. Y sí, pero estamos locos todos. Hay que quitarle el nombre de locos, porque por eso la gente luego no quiere ir. Pero estamos locos todos, público. Esa es la cuestión. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.